La fe no es algo que se pueda explicar con unas cuantas palabras. Es necesario que la vivamos, que la respiremos, y sobre todo que llevemos a la vida esa luz que es derramada sobre nosotros. Pero sé muy bien que también se sufre en la luz. Habrá momentos en que vuestras almas serán estrujadas y retorcidas sin piedad hasta en las raíces más profundas. La fe trae consigo una promesa. La dulce promesa de que nunca seremos abandonados.